¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Buenos días, buenos días, Micaela. Dime, Brianna, dime, te escucho. Mi mamita dice que se vaya a comprar, pero ahorita se dorme, pero yo me quedo solita a esperar a mi mamita que me vaya a comprar. Sí, solamente las mamitas salen un ratito, chicos. No se asusten, no se preocupen. Ahorita va a regresar la mamita, Dana. Mi, pero no tengo miedo a estar solita. Ay, tampoco nos podemos quedar solitos, Brianna. Dime, Micaela, dime. Mi mamá y mi papá salen juntos y nos dejan en casa, pero yo y mi mamá no están llorando con mi mamá y mi papá. Ah, es que ustedes ya están grandes, pues. Solamente los bebés lloran, chicos. Ustedes están muy grandes, ya no pueden llorar. Pero tampoco podemos quedarnos solitos en casas, chicos. Debemos quedarnos con una persona mayor para que nos pueda cuidar. Muy bien. Dime, Micaela, dime. Es que Gaelito es más grande y a Micaela. Gaelito los puede cuidar, pero tampoco pueden quedarse mucho tiempo en casita, ¿ya, chicos? Muy bien. Ahora sí vamos a empezar. Brianna, buenos días, active su video. Ahí está. Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ahora sí, chicos, vamos a empezar el día de hoy. A ver, ¿quién me dice qué día estamos hoy? ¿Qué día estamos hoy? Lunes. Lunes. Muy bien. El día de hoy es lunes 5 de octubre. Lunes 5 de octubre. Lunes 5 de octubre. Muy bien. Y vamos a empezar con mi curso de matemática. Dime. Dime, amor, mientras voy. La noche va a venir el día de lunes. Ah, Rishban, ya va a venir. La noche, esto es lunes. Muy bien, muy bien. Ya va a venir. La noche. Rishban, que se fue a Andahuaylas, ¿verdad? Rishban se fue de viaje a Andahuaylas. Sí. Ah, ya nos contará Rishban cómo le fue, qué cosa aprendió, qué cosas conoció. Ya nos contará mi amiguito Rishban. Muy bien, chicos. Ahora vamos a empezar. Quiero que presten atención. Todavía no quiero que realicen la tarea. ¿Sí? Todavía no me realizo la tarea, chicos. Eso lo vamos a hacer después, ¿sí? Ahorita vamos a prestar atención a la clase. Vamos a realizar, a ver, estábamos en la familia del 20, ¿verdad? Recuerda que estábamos en la familia del 20. Tenemos el 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Nos quedamos en el número 26, ¿verdad? Ahora vamos a realizar el número 27 y el número 28. 28. A ver, Brianna, ¿qué número tenemos aquí en pantalla? 28. ¿28? ¿28? ¿Segura? A ver, ¿qué número tenemos en pantalla, amor? Parece que se fue una amiguita Brianna. A ver, Micaela, ¿qué número tenemos en pantalla, Micaela? 27. 27. Muy bien. ¿Y qué números conforman el número 27, Micaela? ¿Qué números conforman el número 27? El 2 y el... 7. El 2 y el 7 conforman el número 27, ¿verdad? Aquí está el número 27. Vamos a trazar a nuestro amiguito 27, lo cual conforman el número 2 y el número 7. Sí, estamos recordando a la familia del 20. ¿Ya, chicos? Ahí está. Muy bien, ya está el número 27. Ahora, Lian, ¿a quién estamos observando en pantalla, Lian? ¿Qué número es? El 28. El 28. ¿Y quiénes conforman el número 28, Lian? El 2 y el 8. El 2 y el 8. Muy bien, vamos a delinear a nuestro amiguito 28. Sí, ahí está. El 2 y el 8 conforman el número 28. Ahí está mi número 28. Muy bien. Ya está, número 28. Chicos, ahora vamos a realizar las sumas. Ya que realizamos el número 28, vamos a realizar las sumas, ¿sí? Porque los números son un tema muy, muy corto. Ustedes ya saben los números, ya me han dicho los números, que hemos practicado también varias veces los números. Ahora vamos a hacer la siguiente suma, ¿sí? Vamos a realizar la siguiente suma. A ver, vamos a empezar por Dana. A ver, Dana, active su audio, Dana. Muy bien, Dana. A ver, Dana, vamos a ver, estamos aquí, Dana, en donde estoy encerrando, ¿sí? Vamos a empezar a sumar, Dana. ¿Cuántas bolitas tiene el niño dentro del cuadro? A ver, contamos. Cuatro. Cuatro. Y del otro lado, la niñita, ¿cuántas bolitas tiene dentro del cuadro? Tres. Tres. Entonces, vamos a sumar cuatro más tres, Dana. ¿Cuánto es cuatro más tres? A ver, con nuestros deditos, Dana. Siete. Siete. Muy bien, siete. Vamos a colocar, chicos, a ver. A ver, a ver, a ver. Espérenme. Vamos a colocar aquí el número cuatro y de aquí el número tres. ¿Cuál era la respuesta, Dana? Es el número siete. Siete, de verdad. Muy bien, Dana. Muy bien. Ahora me va a ayudar, eh, Micaela. Vamos a sumar ahora aquí, debajo, eh. A ver, Micaela, vamos a sumar esto, ¿sí? Lo que estoy encerrando, Micaela, sumamos. A ver, lo que estoy encerrando. Vamos a sumar. ¿Cuántos? ¿Cuántos bolitas tiene el niño? Seis, ¿verdad? Entonces, ahí, mamá, espéreme, Micaela. Vamos a colocar el número seis dentro del círculo. Ahora, muy bien. Y del otro lado, Micaela, ¿qué número voy a poner? Uno. Uno. Muy bien. Ahora, realizamos la suma, Micaela. ¿Cuánto es seis más uno? Siete. Siete. Muy bien. Siete. Muy bien, Micaela. Ahora me va a ayudar. A ver, Lian. Lian, ayúdeme, Lian. A ver, active su audio, Lian. A ver, Lian, vamos a realizar la siguiente suma, ya, Lian. A ver, Lian, ¿qué número tendré que colocar aquí en el círculo? Cinco. Cinco. Muy bien, cinco. Y del otro lado, Lian, en el siguiente círculo. ¿Cuántos hay? Dos, dos. Dos, ¿verdad? Entonces, vamos a sumar cuánto es cinco más dos. ¿Cuánto es, Lian, cinco más dos? Siete. Siete. Muy bien, Lian. Siete. Siete. Chicos, a ver, ¿ustedes recuerdan? A ver, voy a dibujarlo aquí al costado. ¿Qué símbolo es este? ¿Qué símbolo es este? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién levanta la mano y me dice qué símbolo es? Una cruz. Es una cruz. ¿Pero qué significa, chicos? A ver, aquí está, aquí está. Significa más, ¿sí? Es el símbolo más. ¿Por qué creen que este símbolo está aquí? Está aquí. Porque nos indica que debemos de sumar, ¿ya, chicos? Por ejemplo, aquí yo tengo, a ver, observen, tengo el signo más y aquí tengo el dos. El dos y el dos. ¿Qué me quiere decir esto? Dos más dos, ¿verdad? ¿Qué me dice esto, Dana? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se lee esto? Dos más dos, ¿verdad? A ver, léelo. Dos más dos, ¿ya, chicos? A ver, Lían, ¿cómo se lee esto, Lían? A ver, léeme esto, Lían. Cuatro. ¿Cómo se lee esto, Lían? Tres más dos, ¿ya? Tres más dos. Tres más dos, muy bien. Tres más dos es igual a... ¿Cuánto es? Tres más dos. Sí, mi amor, ¿cuánto es tres más dos? Tres más dos. Son cuatro. A ver, aquí vamos a empezar a sumar con los deditos, ¿ya, chicos? A ver, observen la pantalla. Lían, ¿observa la pantalla, Lían? A ver. Tres más dos. Ahí está. Se está integrando, James. Tres más dos, cuatro. Tres más dos es cuatro, chicos. Muy bien. A ver, ahora sí, en esta oportunidad me va a ayudar Brianna. Brianna. Y todos tienen que tener sus audios desactivados, chicos, porque estoy escuchando mucho ruido, ¿sí? A ver, en esta oportunidad me va a ayudar Brianna y luego me va a ayudar James. A ver, Brianna, estamos sumando aquí en los deditos, aquí en donde estoy señalando con mi borrador. Ahí vamos a sumar, ¿ya? A ver, Dana, ¿cuántos deditos me está mostrando la primera mano? ¿Cuántos deditos me está mostrando esta manito? Tres. Tres. Dana, quiero que tú también lo hagas con tu manito. A ver, hazlo con tu manito. Tres. Muy bien. Y del otro manito, ¿cuánto tenemos, Dana? Uno. Ahora suma, suma. ¿Cuánto es? Tres más uno, Dana. A ver, suma. Tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Entonces vamos a colocar aquí la respuesta correcta. Muy bien, Dana, es cuatro. Ahora me va a ayudar James. James, a ver, active su audio, James. Yeah. Muy bien, James. James, a ver, ¿cuántos deditos me está mostrando esta mano que tengo aquí? A ver, lo que estoy señalando. Cinco. Dos. Dos, ¿verdad? Dos. James, quiero que tú también lo hagas con tu manito. A ver, tú también quiero verte. Quiero verte con tu manito haciendo el número dos. A ver. Uno, uno, dos. James, observa. Observa mi mano. Observa mi mano, James. Quiero que hagas con tu manito tú mismo. A ver. Ya está. Muéstrame tu manito, James. Muéstrame tu manito con el número dos. Muy bien. Acá. Ahora, del otro manito, ¿cuántos dedos tiene? Tres. Tres. Ahora, a ver, James, sumamos. ¿Cuánto es? Dos más tres. James, tus manitos, chicos. Quiero ver sus manitos sumando, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto es? Tres. ¿Cuánto es? Dos más tres, James. A ver. Observa mis manitos. A ver. Cinco. Cinco. Muy bien. Cinco. Dos más tres es igual a cinco. Vamos a colocar aquí la respuesta. Chicos, quiero verlos trabajando con sus manitos, con sus deditos, ¿sí? Quiero verlos trabajando con sus deditos uno. La primera mano, Micaela, ¿cuántos deditos tiene? Cinco. A ver, Micaela, quiero ver tus deditos. Cinco. Muy bien. Ahora, del otra mano, ¿cuántos deditos tiene? Uno. Ahora, Micaela, muy bien. Vamos a sumar cuánto es cinco más uno. A ver, súmame. ¿Cuánto es cinco más uno, Micaela? Seis. Seis. Muy bien. Cinco más uno es igual a seis. Muy bien, Mica. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, vamos a borrar esto para seguir con la siguiente diapositiva, ¿sí? Muy bien. Luego me va a ayudar Belén. No se va a escapar Belén. Me va a ayudar. Muy bien, vamos a seguir con las manitos. Chicos, cuando les pregunte, cuando les pregunte. Sí, voy a mano. Ya, mi amor, anda. Puedes ir, puedes ir. Vuelve rápido, Brianna, para que puedas participar. Ahora, ahora me va a ayudar Belén. Belén. Chicos, vamos a realizarlo como la otra vez, ¿sí? A ver, ahora me va a ayudar Belén. Y de otro lado me va a ayudar Dana, ¿sí? Belén me va a ayudar aquí. Y Dana, tú me vas a ayudar aquí, ¿ya, Dana? Vaya realizándolo, pero todavía no me digas nada, ¿ya, Dana? A ver, Belén. ¿Cuántos deditos me está mostrando esta mano, Belén? A ver, active su audio, Belén. Active su audio. Seis, siete, ocho. James, su audio, desactívalo, James. Ya. Muy bien. A ver, Belén, ¿cuántos deditos tiene esta mano? A ver, observa. Son dos. Dos, ¿verdad? Muéstrame tus dos deditos, Belén. Muy bien. Ahora, del otra mano, ¿cuántos deditos me está mostrando? A ver, cuente. Cuatro. Cuatro, muy bien. Entonces, Belén, vamos a sumar dos más cuatro. A ver, con tus deditos, súmame dos. En una mano tienen que haber dos y en la otra mano tienen que haber cuatro. A ver, ¿cuánto es dos más cuatro? Seis. Muy bien. Muy bien, princesa. Es seis. Muy bien, Belén. Seis. Dos más cuatro es igual a seis. Muy bien. Ahora, aquí le pedí que me ayude a Dana, ¿verdad? A ver, Dana. A ver, Dana. ¿Estás ahí, Dana? A ver, Dana. ¿Cuántos deditos me está mostrando esta mano? A ver, Dana. ¿Está ahí, Dana? A ver, Dana. ¿Dana? ¿Dana? ¿Estás ahí, Dana? Perdimos la comunicación con mi amiga Dana, parece. Ahí está. Dana, ¿me puedes escuchar, Dana? Active su audio, Dana. ¿Dana? Para poder sumar. Muy bien, Dana. Ahora vamos a sumar aquí, ¿ya, Dana? Dana, ¿cuántos deditos me está mostrando esta manito, Dana? Cuatro. Muy bien, cuatro. Muy bien. Y de la otra mano, Dana, ¿cuántos deditos tienen? Uno. Uno. Ahora sumemos, Dana. ¿Cuánto es cuatro más uno? Cinco. 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 Muy bien. ¿Por qué duda, Dana? Es cinco. Está bien. Cinco. Cuatro más uno es igual a cinco. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora me va a ayudar. A ver, Brianna. ¿Ya volvió Brianna? Todavía no vuelve Brianna. James. A ver, James, ¿me va a volver a ayudar aquí? A ver, James. Muy bien. Vamos a sumar, a ver aquí, James. ¿Cuál será la respuesta, James? A ver, ¿cuántos deditos tiene la manito? Siete. Pero dime, James, la primera manito, ¿cuántos deditos tiene? Cuatro. Cuatro. Y la siguiente manito, ¿cuántos deditos tiene? Tres. Tres. ¿Y cuál es la respuesta, James? Siete. Siete. Muy bien, James. Qué inteligente, mi amigo James. Siete. Cuatro más tres es igual a siete. Muy bien, James. Ahora me va a ayudar Micaela. A ver, Micaela, ayúdame con la última suma. Micaela, ayúdame con la última suma. A ver, Micaela, ¿qué número tendré que colocar aquí, Micaela? Cinco. Cinco. Ayúdame con la manito, Micaela. Tus manitos, tus manitos, Micaela. Cinco. Muy bien. Y en la siguiente manito, ¿qué número tendré que colocar, Micaela? Tres. Tres. Muy bien. Ahora sumemos, Micaela. ¿Cuánto es cinco más tres? Ocho. Ocho. Muy bien, Mica. Es ocho. Muy bien, chicos. Muy bien, Micaela. Vamos a borrar esto para seguir con la siguiente actividad. Chicos, lo están haciendo muy bien. Vamos a borrar esto. Muy bien. Belén también realizó la suma correctamente, Belén. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí, ustedes me van a realizar esta suma solito, solito, ¿sí? A ver, en esta oportunidad me va a ayudar, me van a ayudar tres al mismo tiempo, ¿sí? Me van a ayudar tres niñas al mismo tiempo. A ver. Me va a ayudar, Lía. ¿Lía? A ver. Lía me va a ayudar en la primera suma. Lía me va a ayudar en el número uno. Dana me va a ayudar en el número dos. Y Belén me va a ayudar en el número tres, ¿eh, chicos? A ver. Lía me ayuda a sumar en el número uno. Dana me ayuda a sumar en el número dos. Y Belén me va a ayudar a sumar en el número tres. A ver, chicos. Empiecen y cuando terminen, me levantan la mano para yo colocar la respuesta, ¿sí? A ver, Dana. Empezamos a sumar en el número dos, Dana. Dime, Lía. Aquí va tu audio, Lía. ¿Cuál es tu respuesta, Lía? Cinco más tres. ¿Ya? Es igual. Son ocho. Ocho. Muy bien. Vamos a colocar aquí la respuesta de Lía. Cinco más tres es igual a ocho, me dice Lía. A ver, ¿cuál es la respuesta de Belén? ¿Ven, Belén, ya? Son ocho. Ocho también me dice. Es la misma pregunta, es la misma suma también creo, ¿verdad? Muy bien. ¿Dana? ¿Cuál es tu respuesta, Dana? ¿Cuál es la misma suma más? Nueve. Nueve, Mí. Muy bien. Nueve. A ver, chicos, les cuento que lo han hecho muy bien. Cinco más tres es igual a ocho. Muy bien, Lía. Y muy bien, Belén. Bien, siete más dos es igual a nueve. Muy bien, Dana. Muy bien, lo hiciste muy bien, Dana. Muy bien, chicos. Lo están haciendo muy bien. Están realizando muy bien las sumas. Bien. Ahora me va a ayudar, Brianna. A ver, Brianna. Me ayuda a sumar, Brianna, a las girasoles y James a las pelotitos. James a los regalos, ¿sí? Brianna me va a ayudar a sumar a los girasoles y James a los obsequios. A los regalos de James. Dime, Brianna. De más uno es cuatro. Cuatro. A ver, vamos a colocar la respuesta de Brianna. Cuatro, me dice Brianna. ¿Ya tienes tu respuesta, James? Sí. A ver, ¿cuál es la respuesta de James? James, ¿ya tienes tu respuesta? A ver, James, aquí ves tu audio. Dime, James. Las pelotas son... son dos. Mi amor, te dije los regalos. ¿Los regalos? Sí, porque la resta todavía no estamos realizando restas. Uno, dos, tres. Uno, dos. Sexto. ¿Cuánto es tres regalos más dos regalos? Más dos regalos, seis. A ver, con tu dedito, James, con tu dedito. A ver, ¿cuánto es tres regalos más dos deditos? Uno, dos, tres. Uno, dos. Tres. Suma, pues, hijo, suma. Con los deditos, mi amor. A ver, James, en una manito tienen que haber tres deditos. A ver, muéstrame tres deditos, James. En una manito tienen que haber tres deditos. Cinco. A ver, James, muéstrame tus tres deditos. Cinco. Cinco, mi amor, es muy fácil. Ya ves, cinco. A ver, en una manito, James, tienen que haber tres deditos. Y en la otra manito, dos deditos más. La respuesta es cinco. Vamos a seguir practicando, James. En un ratito vamos a seguir practicando. No nos sintamos mal. Cinco. Muy bien, muy bien. A ver, chicos, por eso, por eso es que les estoy pidiendo que practiquen con sus manitos ya, James. A ver, James, vamos a seguir practicando aquí. ¿Sí? A ver, activa su audio, James. James, activa su audio. A ver. ¿Aquí va tu audio, amor? James. Active su audio, James. Acá. James, a ver, aquí tengo dos manitos, ¿verdad, James? Aquí tenemos dos manitos. En la primera, al comienzo. A ver, James, nosotros también tenemos dos manitos, ¿verdad? Ahora, ¿qué me dice aquí? En una manito tengo que tener cuatro. En una manito tengo que tener cuatro, James. ¿Cuatro deditos? ¿Ya tienes tus cuatro deditos? Muy bien. En la otra manito tengo que tener dos. En la otra manito tengo que tener dos. Muy bien. ¿Qué me dice? Que tengo que sumar dos más cuatro, ¿sí? A ver, ahora sumemos, a ver, con tus manitos. ¿Cuánto es cuatro más dos? A ver, sumemos por aquí. Tres más cuatro. ¿Cómo tenemos, James? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Seis! ¿Ya ves, James? Muy bien. Cuatro más dos es igual a seis. Muy bien, James. Cuatro más dos es igual a seis. ¿Ya, James? Muy bien, James. ¡Oh! Belén. Belén. ¿Aquí, Belén? A ver, Belén. En una manito tengo que tener cinco, Belén. ¿Aquí ves un audio, Belén? Deja tu mano tranquilo. ¿Vas a subir tu audio? No. Belén, acibe su audio para que me puedan responder. ¿Vamos a sumar? ¡Siete! Muy bien, Belén. ¿Cuánto ha sumado? Cinco. En una manito tenemos que tener cinco. Y en la otra manito, dos, ¿verdad? ¿Cuánto es? Siete. Muy bien, Belén. Chicos, tenemos que practicar con las manitos, ¿sí? Para que se nos haga más fácil. Dos. Muy bien. A ver, y por último, a ver, por último me va a ayudar Brianna y Micaela. Brianna y Micaela, ¿me ayudan a sumar lo siguiente? ¿Sí? Sí. A ver, chicos, ayúdenme a sumar. A ver, Brianna, ¿cuántos deditos tenemos aquí, Brianna? Aquí, mi amor, a ver. En esta manito, ¿cuántos deditos tenemos? ¿Cuántos deditos me está mostrando esta manito? ¿Uno? Uno. Uno, muy bien. Tú también tienes que tener un dedito. A ver, muéstrame tu dedito, Brianna. Muéstrame tu dedito, a ver. Mi, yo, mi, yo las, yo las he sumado. Ah, ya, mi amor. Muy bien. A ver, uno más, ¿cuánto me dice esta manito? Uno más cuatro. Uno más cuatro es igual a... Cinco. Cinco. Muy bien. Uno más cuatro es igual a cinco. Muy bien, Brianna. A ver, ¿a quién más le dijo a Micaela? ¿Verdad, Micaela? A ver, Micaela, sumemos esto rapidito, Mica. A ver. A ver. Con la mano tenemos que tener... Tres y cinco. Tres y cinco es igual a cuánto, Micaela? Ocho. A ocho. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Chicos, ¿estuvo fácil o difícil estas sumas? A ver. Fácil. Fácil, ¿verdad? Fácil, fácil. Chico, por eso que tenemos que practicar con nuestras manitos. ¿Para qué tenemos nuestras manitos? Para sumar. Ya ves, con nuestros deditos podemos sumar dos más dos. ¿Cuánto es dos más dos? A ver, ¿cuánto es dos más dos? Cuatro. Cuatro. ¿Cuánto es tres más dos, Micaela? ¿Cuánto es tres más dos? Es de Micaela. A ver, Micaela, ¿cuánto es tres más dos, Micaela? Cinco. Cinco, ¿verdad? Dana, ¿cuánto es cinco más uno? A ver, Dana. Observe mi manito a ver cuánto es cinco más uno. Este es... A ver, Observe mi manito. ¡Seis! Muy bien, Dana, muy bien. Es igual a seis. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a seguir practicando, ¿sí? Solamente estamos empezando. No se preocupen si se les hace difícil. Vamos a seguir practicando. Tenemos más, pero más, pero más clases de sumas, ¿sí? No se preocupen todavía. Vamos a seguir practicando. Vamos a pedir más materiales también para aprender a sumar también. No solamente vamos a sumar con los dedos, ¿sí? Vamos a sumar con diferentes materiales. Ya pronto vamos a pedir más para aprender a sumar. A ver, voy a buscar... Espérenme, chicos. Espérenme. A ver. A ver. La página de la tarea del día de hoy es la páginas 169 y 171, ¿sí? La página de la tarea está en la páginas 169 y 171 del libro de matemáticas, ¿ya? ¿Ya apuntaron la página? ¿Sí? 169 y 171. ¿Ya apuntó la página? Micaela, Lía, Brianna, Dana, Itán, Belén, ¿sí? ¿Listo, chicos? ¡Pero no me está apuntando! Muy bien. Páginas 169 y 171 del libro de matemáticas, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, chicos, recuerden que para la siguiente clase me van a tener que presentar a sus mascotas. ¿Sí? ¿Ya están preparados para que me presenten a sus mascotas? Brianna, Micaela, Dana, Lía, ¿sí? Chicos, me van a contar acerca de sus mascotas. Me van a decir cómo se llaman, de qué color es, qué cosas comen, cómo juegan. Ya, chicos. En un ratito vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Ahora sí me despido y nos volvemos a ver a las 11 de la mañana, ¿sí? Nos volvemos a ver a las 11 de la mañana, chicos. ¡Chao, Miquito! ¡Chao, Miquito! ¡Chao, mi Celeste! ¡Chao, mi amor! ¡Nos vemos! ¡Chao, Micaela! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vayan preparándose! ¡Vayan preparándose! ¡Chao! ¡Chao! ¡Vayan preparándose! ¡Vayan preparándose!